Ha llegado el momento, quien estuviste esperando Tal vez ni me conoces, pero me dicen el Armando Estuve un tiempo lejos de aquí, escuchando la competencia Mi respeto es pa' la raza, pero tomen un poco de paciencia De estresa y algo de temencia Entiendo que es difícil cuando les caigo de sorpresa Madrazos, putazos y un chingo de... Y si tú eres uno de los que están pensando en abrazos Espérate al año nuevo, esto lo traigo pa' mi pueblo Luego, luego, súbele al volumen, Armando trae juego Luego, luego, súbele al volumen, Armando trae juego Ahora, sabes quién soy yo, yo, yo soy un vato como tú Tú, listo pa'l desmadre, pa' cualquier jale Órale, súbete, échale, únete Mueve esas manos al ritmo del ambiente Háganse en un lado, que vengo encabronado Es el pinche Armando que viene arrasando Desde la cuna hasta la tumba Cuando el sol se esconde y la luna se asoma Es gracioso cuando el rostro de la muerte se ve tan inocente Y más cuando la tienes de frente Veintitrés años, parte de mi vida en la esquina Esto no termina hasta la muerte, mi despedida Yo no elegí las calles, las calles me eligieron Y cuando me vieron, el miedo lo sintieron Y cuando se esconde como tú